No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo. No importa nada más. No importa nada más. Gracias.